La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. 8 de febrero del 2023, Memoria Libre de San Jerónimo Emiliani, común de santos varones para educadores. Salterio correspondiente al miércoles de la primera semana. Jerónimo Emiliani nació en Venecia el año 1486. Abrazó la carrera de las armas, que más tarde dejó, consagrándose al servicio de los pobres, después de distribuir entre ellos sus bienes. Fundó la Orden de los Clérigos Regulares de Somasca, con la misión de socorrer a los niños huérfanos y pobres. San Jerónimo Emiliani, ruega por nosotros y por el mundo entero. Laudes, oración de la mañana. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Aclamemos al Señor en esta celebración de San Jerónimo Emiliani. Antífona del Salmo 99. Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entraten su presencia con víctores. Aclamemos al Señor en esta celebración de San Jerónimo Emiliani. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclamemos al Señor en esta celebración de San Jerónimo Emiliani. Aclamemos al Señor en esta celebración de San Jerónimo Emiliani. Aclamemos al Señor en esta celebración de San Jerónimo Emiliani. Gloria al Padre, Gloria al Padre, Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Higno. Cantemos nuestra fe y al confesarla, unidas nuestras voces de creyentes, pidamos al Señor que al proclamarla, inunde con su luz a nuestras mentes. El gozo de creer sea alegría de servir al Señor, y su palabra simiente en crecimiento día a día, que al don de su verdad el mundo abra. Clara es la fe y oscuro su camino, de gracia y libertad en puro encuentro. Si crees que Jesús es Dios que vino, no está lejos de ti, sino muy dentro. Legión es la asamblea de los santos, que en el Señor Jesús puso confianza. Sus frutos de justicia fueron tantos, que vieron ya colmada su esperanza. Demos gracias a Dios que es nuestra roca, sigamos a Jesús con entereza. Si nuestra fe vacila, si ella es poca, su espíritu de amor nos dará fuerza. Amén. Tu luz Señor nos hace ver la luz. Antífona del Salmo 35. Depravación del malvado y bondad de Dios. El malvado escucha en su interior un oráculo del pecado. No tengo miedo a Dios ni a su presencia, porque se hace la ilusión de que su culpa no será descubierta ni aborrecida. Las palabras de su boca son maldad y traición. Renuncia a ser sensato y a obrar bien. Acostado medita el crimen. Se obstina en el mal camino. No rechaza la maldad. Señor, tu misericordia llega al cielo. Tu fidelidad hasta las nubes. Tu justicia hasta las altas cordilleras. Tus sentencias son como el océano inmenso. Tú socorres a hombres y animales. Qué inapreciable es tu misericordia, oh Dios. Los humanos se acogen a la sombra de tus alas. Se nutren de lo sabroso de tu casa. Les das a beber del torrente de tus delicias, porque en ti está la fuente viva y tu luz nos hace ver la luz. Prolonga tu misericordia con los que te reconocen. Tu justicia con los rectos de corazón. Que no me pisotee el pie del soberbio. Que no me eche fuera la mano del malvado. Han fracasado los malhechores. Derribados no se pueden levantar. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Tu luz, Señor, nos hace ver la luz. Señor, tú eres grande. Tu fuerza es invencible. Antífona del cántico del libro de Judit, capítulo 16. Dios creador del mundo y protector de su pueblo. Alabad a mi Dios con tambores. Elevad cantos al Señor con cítaras. Ofrecedle los acordes de un salmo de alabanza. Ensalzad e invocad su nombre. Porque el Señor es un Dios quebrantador de guerras. Su nombre es el Señor. Cantaré a mi Dios un cántico nuevo. Señor, tú eres grande y glorioso. Admirable en tu fuerza. Invencible. Que te sirva toda la creación. Porque tú lo mandaste y existió. Enviaste tu aliento y la construiste. Nada puede resistir a tu voz. Sacudirán las olas, los cimientos de los montes. Las peñas en tu presencia se derretirán como cera. Pero tú serás propicio a tus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Señor, tú eres grande. Tu fuerza es invencible. Aclamad a Dios con gritos de júbilo. Antífona del Salmo 46. El Señor es Rey de todas las cosas. Pueblos todos, batid palmas. Aclamad a Dios con gritos de júbilo. Porque el Señor es sublime y terrible. Emperador de toda la tierra. Él nos somete los pueblos. Y nos sojuzga a las naciones. Él nos escogió por heredad suya. Gloria de Jacob, su amado. Dios asciende entre aclamaciones. El Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad. Tocad para nuestro Rey, tocad. Porque Dios es el Rey del mundo. Tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones. Dios se sienta en su trono sagrado. Los príncipes de los gentiles se reúnen con el pueblo del Dios de Abraham. Porque de Dios son los grandes de la tierra. Y Él es excelso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclamad a Dios con gritos de júbilo. Lectura breve de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Capítulo 12, versículos 1 y 2. Os exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a presentar vuestros cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios. Este es vuestro culto razonable. Y no os ajustéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente, para que sepáis discernir lo que es voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Lleva en el corazón la ley de su Dios. Lleva en el corazón la ley de su Dios. Y sus pasos no vacilan. La ley de su Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Lleva en el corazón la ley de su Dios. El que se compadece de su prójimo, educa, enseña y guía como pastor a su rebaño. Antífona del cántico evangélico de Zacarías, el Mesías y su precursor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El que se compadece de su prójimo, educa, enseña y guía como pastor a su rebaño. Pereces, adoremos, hermanos, a Cristo, el Dios Santo, y pidiéndole que nos enseñe a servirle con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días, aclamémoslo diciendo, Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado, compadécete de nuestras debilidades. Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, que a todos nos llamas a la perfección del amor, danos el progresar en caminos de santidad. Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, que quieres que seamos la sal de la tierra y la luz del mundo, ilumina nuestras vidas con tu propia luz. Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, que viniste al mundo para servir y no para que te sirvieran, haz que sepamos servirte a ti y a nuestros hermanos con humildad. Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, reflejo de la gloria del Padre e impronta de su ser, haz que en la gloria contemplemos tu rostro. Tú solo eres santo, Señor. En un momento de silencio, presentémosle a Dios nuestras intenciones. Tú solo eres santo, Señor. Tal como nos enseñó el Señor, terminemos nuestra oración diciendo, Deus a ver si el cielo et la tierra, santificetur nomentum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra, panem nostrum cotidianum, da nobis odie, E dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, etne nos inducas intentationem, sed liberanos a malo. Oremos. Señor Dios de las misericordias, que hiciste a San Jerónimo Emiliani, padre y protector de los huérfanos, concédenos por su intercessión la gracia de permanecer siempre fieles al Espíritu de adopción que nos hace verdaderamente hijos tuyos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga. Nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Amén.